Udima, Universidad a distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola Mario. Hola, buenas. Para continuar con la actividad de oración continua a art y psicología, me gustaría analizar algunos aspectos de tu obra. Por ello, voy a formularte tres preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las corrientes artísticas que más han influido en tu obra? Pues bueno, obviamente el surrealismo pictórico creo que es patente, que me dejo mucho llevar por toda la iconografía onírica y el desplazamiento del contexto, especialmente por artistas que llevan el surrealismo a un nivel más conceptual como René Magritte. Pero realmente, como esto es una pregunta mucho corrida siempre en las entrevistas, sobre las influencias y demás, creo que hay dos corrientes artísticas que no es normal que influyan tanto en las artes visuales, pero que a mí sí que manda más de pleno, que son, por ejemplo, el cine, directores como Debbie Lynch, su uso del color y el dominio que tiene del desplazamiento de contextos y tal, que para mí son muy importantes, creo que ha influido bastante. Y luego también la música, yo siempre creo como música, y creo que es algo... yo escucho música muy atmosférica, también con mucha carga emocional, con mucho crescendo, mucha progresión, y creo que eso influye mucho en mi estado de ánimo y en cómo lo muta a la hora de plasmarlo en algo visual. Y hay grupos musicales como de Gácer y Guanatema que tienen ahí este tipo de características que te comento que han calado bastante en mí a la hora de crearlo. Muy bien. Un elemento muy interesante de tu obra es la iconografía. Me gustaría saber cuáles son los recursos iconográficos que más utilizas y también qué significan. Pues bueno, a ver, un pequeño resumen, porque son muchos y son muchas obras y son... fluctuar mucho por muchos estilos y narrativas. Yo supongo que el principal es el desnudo, principalmente el femenino, porque creo que es la manera más honesta de demostrar las emociones humanas, el hecho de estar desnudo y demostrar esa soledad inédita que tenemos en nosotros mismos. También la naturaleza, porque como he comentado antes con los contextos, creo que venimos de la naturaleza y por tanto ese es nuestro contexto más grande, el que lo engloba todo. Y no se me hace coherente hablar de la naturaleza humana sin hablarte de la naturaleza per se. Luego también el tiempo, representado por relojes o por cosas que se vuelven decrépitas y tal y cual, simplemente porque para mí es algo muy importante. Soy una persona que vive absolutamente esclavizada por el tiempo y al intentar hablar de mi vida cotidiana en las obras, es inevitable hablar de eso. También están los pequeños detalles que albergan cosas también sacadas de la naturaleza, como son pajarillos, mariposas, abejas, ramas y tal, que normalmente se utilizan como pequeños detalles al final de la obra para intentar en vez de hacer situaciones que realmente son muchas más trágicas y enfatizar la narrativa irónica que intento yo plasmar en las obras. Y por último son los cuatro elementos, el agua, el fuego, el aire y la tierra, que normalmente me parece que son muy descriptivos y muy icónicos para describir las emociones humanas. Por último me gustaría hablar del color. ¿Qué expresa el color en tus obras? Y también me gustaría saber si vinculas este color a tus estados de ánimo. Pues bueno, lo que expresa, pues básicamente como la psicología del color, no intento yo virarlos hacia un significado nuevo. Normalmente cuando uso colores más saturados, con más carga de pigmento, es porque es una emoción mucho más intensa, sobre todo cuando uso colores cálidos. Cuando miro para los fios, obviamente, estoy hablando de cosas un poco más trascendentales, más quietas, más de dentro, más que no... que son más controlables. Los colores cálidos me parece que son más difíciles de controlar. Yo simplemente, para un poco identificar lo que estás intentando decir como artista de las obras, es un poco cómo planteas los contrastes y la complementariedad de colores, ¿no? Para saber cómo estableces el foco, no solo a nivel compositivo, sino también a nivel narrativo. Entonces, según fuerzas más el contraste, estás intentando no forzar más el mensaje, sino poner más ímpetu en la emoción que estás intentando transmitir. Muchas gracias, Mario. Yo creo que vamos a ayudar muchísimo a los estudiantes de la actividad Art y Psicología. Gracias. A vosotros. Hola, Mario. Hola, buenas. Pues tengo el placer de tener aquí a Mario Sánchez Llevado, que es un artista digital, un artista contemporáneo, es un gran artista. A la que tengo el placer de tenerla aquí, porque el año pasado le hicimos una serie de... una medición psicológica en la que le medimos cómo algunas variables psicológicas influyen en su expresión artística. Entonces, tengo el placer de tenerla aquí y, usando su confianza, me gustaría que me respondiera a tres preguntas muy breves, pero creo que van a ser muy interesantes para conocer mejor su obra, para conocer mejor su personalidad y para conocer mejor cómo ambas interactúan para obtener como resultado su expresión artística. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle a Mario es si él es consciente de cómo expresa esa bipolaridad de su personalidad en sus obras. Mario. Pues bueno, obviamente sí que es consciente teniendo en cuenta que son piezas muy contradictorias cuando estéticamente intentan parecer tranquilas o acercarse a hacer algo más alegre y en realidad están mostrando mensajes más trágicos y viceversa, aunque muchas veces no está hecho a deberes. Simplemente sales de una cosa que no puedes controlar y de la que simplemente te puedes hacer participar a través de cuando lo estás expresando, no es algo que hagas que digas quiero hacerlo así. Depende también mucho de la cantidad de ironía que quieras imbuir el mensaje de la pieza en cuestión. Claro, claro, me imagino. No, no, muy interesante porque además esa bipolaridad queda claramente reflejada y tanto en los instrumentos de medición como en tus obras, como bien estás comentando, con lo cual, bueno, pues todo esto nos dice que estos instrumentos psicológicos, bueno, pues realmente se pueden utilizar para conocer mejor la expresión artística de un autor en este caso. Muy bien, pues bueno, la segunda pregunta que me gustaría hacerte es si tú eres capaz de reconocer en qué estado emocional te encuentras cuando estás trabajando y si eres capaz de reflejarlo en esa obra, en una obra como crítica. Hombre, conocer el estado emocional, pues bueno, más o menos tú sabes, creo que la mayoría de personas sabemos si estamos tristes, contentos, cabreados, entonces normalmente solo saben en qué estado estoy, ¿no? Y lo que es ya la historia de reflejarlo en una expresión creativa o artística ya es otro cantar porque te lo pide el cuerpo y muchas veces cuando estás triste y estás pintando el cuerpo te pide hacer algo mucho más agresivo del estado en el que te encuentras realmente. A lo mejor estás contento y te salen colores muy oscuros, realmente es algo absolutamente incontrolable y por lo menos desde mi experiencia no tiene por qué relacionarse con el estado anímico, con lo que estás pintando. De hecho, normalmente nunca lo hace, por lo menos en mi caso. Sí, sí, claro, pues esto viene en mi acolación con la tercera pregunta que te quería hacer. ¿En qué estado emocional te encuentras tú más cómodo trabajando y cómo crees que influye luego en el resultado final de tu obra? Pues bueno, siempre y cuando el estado anímico no sea extremo o absoluto, es decir, estar muy triste o muy contento, yo creo que normalmente, sin pensarlo así mucho, el estado de melancolía yo creo que es el que me favorece más artísticamente porque te da este estado como de lucidez depresiva, ¿sabes? Entonces cuando estás completamente triste, realmente yo por lo menos no me siento tan apático que a mí no me apetece ponerme a pintar en el ordenador ni a echar fotos ni nada y cuando estás muy contento yo prefiero aprovechar el tipo de otras cosas, no me puedo centrar a ponerme a pintar porque la cabeza la tengo volando en mil direcciones, entonces yo creo que esos estados absolutos de cuando estás melancólico o un poco confuso, o sea, es que no sabes un poco dónde poner el pie y creo que son los momentos ideales para hacer acciones creativas. Muy bien, pues nada, Mario, muchas gracias por estos datos que nos has, que digamos que, bueno, que han mejorado los resultados que hemos obtenido y bueno, pues yo espero que, bueno, a través de estas respuestas que nos has dado, pues todos esos resultados psicológicos que en breve expondré o que expondré más adelante como se podrá ver aquí a través del canal Udima, pues quede todo mucho más claro en cómo ha influido en tu obra y cada vez que alguien la vea pues te pueda ver a ti identificado con esos estados emocionales y esa personalidad que muy bien nos has aclarado tú hoy. Muchas gracias, Mario, gracias a vosotros por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!